Brunela, ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? Eh... Volver a mi vida. Tengo que haber nacido. Tengo varios. ¿Por qué dices que el primer milagro es haber nacido? Es un milagro, podrías no lograrlo. Es suerte que no me he muerto en el sueño. ¿Milagro? Hoy se llama Gael. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? Me cuesta creer que tú hayas sido miserable. Soy miserable, sí. Y el doctor me dijo, esto es un cáncer, yo puedo operar así, me dijo. Vamos a renacer. No hay seres perfectos. Es más, cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida? Eso estamos tratando de descubrir con cada personaje en nuestro programa Vida y Milagro. El que puede, puede. Y el que no, que aplauda. Nosotros aplaudimos. Ha, 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 ha Gracias.